En la base de la rama, sin dejar pequeñas ramitas por el árbol. Se corta en la misma base para que en ese lugar donde estaba la rama pueda cicatrizar lo más rápidamente posible y que no entre hongos. Y nosotros cortamos y dejamos, se llaman muñones, si dejamos los muñones parados, ese es el fuente de que ingrese hongos y bacterias y secúdala. Entonces tenemos que cortar en la base. Ahora voy a demostrarlo.